¡Uro ante Usuro! ¡Desquítate! ¡Otra! 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 ¡Pinche mal tragado! ¡No mames! ¡Aquí la trapa! ¡Eche! 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 ¡Ay cabrón! ¡Ahí va el vuelo! ¡Ahí va el vuelo! ¡No mames! ¡Mamá, la va a tener que la encuentre aquí! ¡Tienes que cuidar, te quitaste! ¡No mames! ¡Súper! 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 ¡Vuéltale, perro! ¡Vuéltale! ¡Huevo! 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 ¡Dame de tragar a tu marido, cabrón! ¡Chasejo! ¡Me empiezo! ¡Me empiezo! ¡Salte a tú, cabrón! ¡Pero! ¡Huevo! ¡No sigan, sí, no sigan! ¡Huevo! Son bien castrosos, mi querida. ¡Mantos, mamá! ¡Llega, mamá! ¡Llega, cabrón! ¡Llega! ¡Llega! ¡Llega, cabrón! ¡Llega, cabrón! ¡Llega, cabrón! ¡Llega, cabrón! ¡Mantos, cabrón! ¡Se vieron al 100% al lado del recuerdo de Cormenta! ¡Ahí estamos! ¡Llega, papá! La tercia, Arruda, Unitrico. Buenas tardes. Gracias, desde la arena Jim Moga, el club de la pelea, que ya la vieron fácil o difícil. Hola, contiende allá. Era desperdicio bajar, ¿sabes? Bajar, darme una paliza a esos chavos. Mira, no es la primera vez que nos van a ver juntos. Y vamos a seguir rompiendo madres a quien se nos presente. Y un forrudo, señor. Gracias por seguir la transmisión. Ay, quiero mandarle un saludo a las pichas gritonas. ¡Que se consigan! Mira, güey, yo no tengo la culpa que en su casa no tengan pa' tragar pa' verse así, cabrón. Quiero decir para la otra. Se ponen los chingones de aquí, los megas, omegas, super megas, trimegas, pinche bola de putos. ¡Pum!